Bien, a esta hora nos vamos con información de último minuto con el presidente Nicolás Maduro. Adelante. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, mundo bueno. ¿Cómo estás? Felicidades a la clase obrera de nuestra patria. Felicidades a la clase obrera del mundo. Día de la clase obrera y de la lucha por el socialismo. Socialismo o barbarie. Ahí está el centro. En medio de la pandemia se ha puesto en el centro la contradicción fundamental de una época histórica. ¿Vamos para el socialismo con vida y salud? ¿O la barbarie se impone en el caos de la enfermedad, la muerte, los cadáveres, el abandono, el desempleo, la miseria y el hambre? Hoy, primero de mayo, estamos aquí en una videoconferencia con participación vía streaming de invitados internacionales. Con su permiso, voy a retirar el tapabocas. Mi saludo a todos los compatriotas de todos los estados de la central bolivariana de trabajadores de Venezuela, de los campesinos, pescadores y a los invitados internacionales de más de 16 países centrales de trabajadores, corrientes, sindicales, clasistas y revolucionarias. Saludo, pues, mi abrazo al mundo entero. Digo mundo bueno, clase obrera del mundo, unidos, organizados y luchad, luchad siempre por la justicia, por la igualdad, por los derechos laborales, por tener patria, por tener humanidad. Bueno, un saludo. Ahí estoy viendo en los cuadros compañeros del Guarico, de la central de trabajadores, del sector educativo, de las empresas de cereales, compañeros de Mérida, del sector farmacéutico, lácteos, compañeros de Yaracuy, de distintos sectores de agroalimentarios, compañeros del Zulia, constituyentes, trabajadores de empresas privadas, trabajadores de PDVSA, PQBEN, de empresas avícolas, compañeros y compañeras de Monagas, trabajadores de petróleo, educación, empleados públicos, construcción, transporte, de Carabobo, trabajadores y trabajadoras, de todos los estados del país. Aquí tengo la lista de Caracas, portuguesa, Bolívar, allá están los de Bolívar, mira, levantan la mano, siempre combativo el estado Bolívar, de la clase obrera de Guayana, de Aragua, Táchira, hermanos del Táchira, aquí están siempre batallando, mira, el sector de supermercados, agroalimentarios, PDVSA, etcétera, etcétera, de Trujillo, los Andes venezolanos, del Tamacuro, de Sucre, la tierra de Antonio José de Sucre, Anzoate, Guibarinas, Falcón, mi saludo, Miranda, Apure, saludos, toda la patria, hoy hecha clase obrera. Y también tenemos invitados especiales, vía streaming, ya vamos a compartir con ellos, de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, México, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suecia, Uruguay, entre otros países, mis saludos, pues, a todos y a todas. Primero, me permiten, voy a aprovechar hoy día la clase obrera para dar el reporte a nuestro pueblo de los casos de COVID-19. Uno de los elementos fundamentales, clave, en estos 47 días de cuarentena, ha sido mantener bien informado a toda la población, bien informado sobre el desarrollo de los acontecimientos, la situación real de la pandemia, las medidas que se están tomando, la cuarentena, el despistaje ampliado personalizado, la visita casa por casa, los casos que están hospitalizados, la evolución de todos los casos, mantener bien informado los focos que han surgido, los minifocos, dónde está cada caso, explicarlo bien, uno por uno, uno por uno. Venezuela llega hoy a 335 casos. Le estamos sumando dos casos nuevos confirmados el día de hoy. 335 casos. Un caso en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, una mujer de ocupación quiropedista, trabaja en los pies, ¿verdad? Quiropedista. Su pareja dio positivo a todo este foco que hemos tenido en Nueva Esparta, que estamos ya controlando. En la visita casa por casa, se abordó a esta mujer de 34 años, se le hicieron los exámenes de inmediato de PCR, se encuentra asintomática, y está ingresada en el Centro de Diagnóstico Integral CDI de Boca de Río. Mis saludos. Ya tiene su tratamiento. Importante, ¿ves? El despistaje, casa por casa, el seguimiento de todos los casos. Nosotros vamos a casa por casa, a buscar quienes tienen síntomas, a buscar y hacer las pruebas. Y allí nosotros hemos logrado cortar las cadenas de transmisión, nosotros buscándolos casa por casa, adentro del barrio, adentro de la comunidad. Apenas se descubre un caso, de manera inmediata se procede a su hospitalización. Esa es la orden que di hace ya tres semanas, hospitalizar todos los casos. Primero porque podemos. Tenemos más de 27.700 camas en condiciones de hospitalización óptima. Tenemos 4.500 camas de unidades de cuidados intensivos, de UCI. Y tenemos todos los tratamientos recomendados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud, los protocolos de tratamiento. Esto ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho en el sentido de que se le cae temprano. Se detecta temprano. En este caso que está sintomático, se hospitaliza y se le da el tratamiento hasta que se le da de alta. El segundo caso de hoy es otra mujer de 28 años de la Misión Médica Cubana en el Estado Miranda. tuvo contacto con las personas de la Misión Médica que han tenido casos positivos. Inició síntomas el 22 de abril. Dio positivo el día de hoy. Está aislada en un centro de diagnóstico integral y recibiendo tratamiento en petares. Recibiendo tratamiento en petares. Y guardando todas las medidas de seguridad. Esto nos lleva a 335 casos en Venezuela el día de hoy. 335 casos sumados. Perdón, hay un micrófono que se abrió y se escucha. No sé si es la voz de Edison Alvarado que se escucha. Hablando, bueno. Repito. Venezuela llega hoy a 335 casos. Tenemos 148 casos recuperados de alta para un 44.2% de recuperados. 86 hospitalizados en los hospitales Sentinela. 68 hospitalizados en los centros de diagnóstico integral de la Misión Barrio Adentro. 23 en clínicas privadas. 23 en clínicas privadas y 10 fallecidos. Se viene trabajando de manera coordinada y perfecta con las clínicas privadas. La salud pública de Venezuela fortaleciéndose en medio de la pandemia. A diferencia de lo que dice CNN, Fox News, Washington Post, New York Times, Miami Herald, AP, UP, F, AFP, Reuters, Bloomberg. A diferencia de todas sus mentiras, Venezuela va con fortaleza científica, médica, avanzando por encima de esta pandemia con números récord de logros de todo un país. logros de todo un país. Muy importante todo esto. Bueno, mi saludo. Le voy a dar la palabra al compañero Will Rangel. Está Will aquí, ¿verdad? En la videoconferencia. ¿Muy bien? ¿Este sí? Sí, presidente. ¿Buenos días? ¿Cuál tarde? Bueno, creo que no están guardando la distancia de vida tú y Piñate. No están guardando la distancia de vida. ¿Qué tal? Si ustedes se reúnen en las reuniones deben guardar en todas las reuniones la distancia de vida y dar el ejemplo sus tapabocas, si es posible, sus gorros, sus guantes. Dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo para nuestro pueblo. Y a nuestro pueblo le digo, no podemos aflojar. Hoy salí a la calle y vi una gente sin tapabocas. ¿Ustedes saben por qué no me paré a reclamarle? Porque Silvia me lo impidió. Aquí está Silvia Flores, mi esposa, querida esposa. Me dijo algo es cierto, pero un momento, nos estamos cuidando. Díselo a la televisión ahora. ¿Quién quita que uno viene y saca de zafrico, pum, y lo contagia? Pero vi una gente sin tapabocas. Dios santo, ¿qué es esto? ¿Será que vamos a tener que hacerlo obligatorio? ¿Dónde está la conciencia de la gente que está sin tapabocas, que no guarda distancia social? Lo digo, pues. hemos sido ejemplares en 47 días, Jorge, 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 Uribito, Escalona, todos los que me acompañan, hemos sido ejemplares. En una cuarentena nacional que iniciamos el 16 de marzo, siete semanas, ejemplares, por un orden de 80, 85% de cumplimiento, es consciente, es voluntaria, no es obligatoria, salvo en el Estado de Nueva Esparta por el foco que decreté un toque de queda que, de acuerdo a los días que están en evolución, levantaré pronto. El único Estado, en Margarita, allá en la isla de Margarita, Coche, Cubagua, Nueva Esparta, y en la frontera con Colombia, en los dos municipios fronterizos, que, bueno, hay un toque de queda de cuatro de la tarde a nueve de la mañana. De resto, es voluntaria, consciente, voluntaria, consciente. Así que cuidemos. Yo hoy día en la clase obrera quisiera recibir el saludo, el mensaje firme, revolucionario, del presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, Will Rangel, compañero trabajador petrolero. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La comunidad de las poblaciones en todo el proceso productivo de ensayo. Y le decimos a los compañeros del mundo a los que están mostrando que efectivamente esta revolución es un privilegio. La salud, los humanos sobre el capital y en ese ejemplo obviamente lo hemos estado comentando. Con algunos países que conectamos con los compañeros cubanos, que de alguna manera fueron un eje de concentración, también de una videoconferencia. Le decimos que acá en Venezuela nosotros, nuestro ejemplo, y que varios nos conocen muy bien, porque aquí participan también con el altruismo que caracteriza al pueblo cubano, participan los médicos. Y entonces, bueno, Presidente, de verdad, hoy un día para nosotros fundamental, a tres años de su llamado para la paz. En aquel momento, hace tres años, un país en guerra, la derecha, pretendía acabar con el pueblo venezolano. Y usted hizo el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, como lo hablamos hoy, desde la avenida Bolívar, hicimos nuestro manifiesto, hicimos nuestra actividad allí, tomando todo. ¿Está bien, ya, verdad? Sí, correcto, Presidente. No, Guadalajara, bueno. ¿Tú eres constituyente? Sí, correcto. ¿Constituyente por la clase obrera? Correcto, correcto, Presidente. Y bueno, tres años de eso, y ocho años, y aquella tarde histórica del Presidente Hugo Chávez Frías, en aquel momento que usted estaba allí, Presidente también, cuando firmamos nuestra ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, la mejor ley, nuevamente en cuanto al rescate y a las luchas históricas que ha tenido la clase obrera. Es una ley, le digo, Will, perdona que me interrumpa, es una ley que al ser estudiada sirve de base para el derecho laboral internacional, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social. Yo creo, compañeros internacionales, invitados mundiales, creo que es la ley más avanzada en cuanto al concepto del Estado social, de derecho, de los derechos sociales y laborales del mundo entero. Creo que lleva dos, tres pasos adelante, en medio de esta batalla entre el socialismo y la barbarie, entre el progresismo y el neoliberalismo. Con tu permiso, compañeros, tenemos en Brasil a Ricardo Saraiva. Ricardo Saraiva, bienvenido, de la intersindical de la clase obrera del Brasil. Bienvenido, Ricardo, me logra oír. Ricardo. Señor presidente, señor Maduro, está en mi oído, levanta la mano. Es imenso participar de esta teleconferencia. En primer lugar, queremos denunciar a expulsión de los compañeros venezolanos de Pomata del Brasil, que no solo fere a constitución brasileña, pero también la histórica lucha de los trabajadores aquí en Brasil. Nos, da intersindical, queremos denunciar esta expulsión de los compañeros y los trabajadores del Brasil están solidarios, no solo con la revolución, con el presidente, operario, Nicolas Maduro. Queremos decir que, yo estaba hablando aquí, los números de la COVID-19 en Venezuela. Aquí en Brasil, acontece exactamente todo diferente de los grandes líderes de los países, en el planeta. O Bolsonaro, él tiene descumprido todas las orientaciones de la OMS, de la Organización Mundial de Saúde. Todas las orientaciones médicas de todo el mundo y en la contramón de la orientación de los trabajadores o de los líderes mundiales de todo el planeta. En ese sentido, nosotros, de la OMS, estamos haciendo esfuerzo para tirar el presidente Jair Bolsonaro del comando, que fue eleito con fake news, que ha sido, no solo, nosotros tenemos que combatir, no solo la COVID-19, pero también combatir el principal vírus del Brasil, que se llama Jair Messias Bolsonaro. Nosotros tenemos que combatir dos veces la pandemia y el presidente de la República, que ha participado de varias actividades, inclusive, sin mantener la distancia necesaria para combatir el vírus, y que ha hecho un disservicio al pueblo brasileño. Por eso, nosotros queremos aquí reintegrar contra esta posición del gobierno brasileño, de expresión de la República, 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 que debe ser seguida por todos los trabajadores del mundo, contra el impuesto de los Estados Unidos. Viva la revolución bolivariana, viva el presidente Nicolás Maduro, viva el compañero Chávez y la revolución de los trabajadores. Quiero decir que nosotros estamos con el pueblo venezolano y apoyamos la iniciativa y como tiene llevado el comando del compañero Nicolás Maduro. Muy agradecido. Muy agradecido, Ricardo. ¿Vocés me ove? ¿Ove mi voz, Ricardo? Sí. Sí. Yo necesito de ustedes que me transmitan a mis hermanos brasileños todo el compromiso del pueblo venezolano con el Brasil. No pasarán, no podrán con la revolución bolivariana. ¡Que viva el pueblo brasileño! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho hermano! ¡Gracias! ¡Mucho obrigado! Bueno, estamos conectados en varios lugares del mundo. Desde Canadá, en Canadá tenemos a Tamara Hansen, de la Federación de Maestros y Profesores, de la Columbia Británica. Creo que va a haber traducción, no sé si Tamara habla español. Desde Canadá, en esta videoconferencia con motivo del primero de mayo, día de la clase obrera y de la lucha por el socialismo en el mundo. Primero de mayo. Activo en conciencia, activo en amor, activo en batalla. Tamara, ¿tú me escuchas? ¿Cómo estás, Tamara? Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, compañero presidente Maduro de Venezuela. Soy Tamara Hansen, soy maestra y también miembro del Movimiento de Justicia Social, Fire This Time, aquí en Vancouver, Canadá. Queremos dar nuestra solidaridad y nuestro más profundo agradecimiento al presidente Maduro, al gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela, y están resistiendo a los matones imperialistas. Su resistencia, lucha, también nuestra lucha y resistencia. Su lucha y resistencia inspiran a nuestros trabajadores en todas partes del mundo. En ese día primero de mayo necesitamos celebrar nuestra lucha en ese día internacional de los trabajadores y trabajadoras. Quiero aprovechar de ese día como una gran ocasión para promoverles el pueblo venezolano y continuaremos juntos a esta lucha hasta el final. Muchas gracias por esa invitación tan importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Canadá por su solidaridad. Gracias, Tamara. Mi saludo a los maestros, profesores de Canadá, de parte de los maestros, maestras y profesores de Venezuela y de la clase obrera venezolana. Vámonos a México. México querido, México lindo y querido. México, de las grandes proezas, el gran México. Me dicen que en México tenemos a Martín Espinosa Flores. Está bien conectado el streaming con México. Del Sindicato Mexicano de Electricistas, secretario general. Como hemos seguido la lucha de los electricistas desde el 2006, 2008, 2010, cuando yo era canciller, siempre estaba pendiente. Como obrero que soy, de la lucha de la clase obrera mexicana, de los electricistas. Tenemos la conexión con Martín Esparza Flores, primo de Cilio Flores. Adelante, Martín. No llega el sonido. Martín. Martín. Como es que la canción en salsa. ¿Cómo es la canción? Satélite llamando a control, no responde. Ahora, como se pusieron de moda los ovnis, en medio de la pandemia, de repente el Pentágono dice que es verdad que existen los ovnis. Y saca unas imágenes de ovnis. Y ahí mismo Japón, el gobierno de Japón sale a decir, sí, hemos visto los ovnis. Bueno, satélite llamando a control, no responde. México. México, hay problemas en la conexión con México. Vámonos a Estados Unidos. Estados Unidos, directamente. Dan Kovalev, sindicalista, profesor, defensor de los derechos humanos de la Universidad de Pittsburgh. Dan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Compañero, presidente. Saludos, presidente. Saludos. Saludos. Es un gran honor para mí, para estar con usted hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Y me gustaría decir, ¿es posible hablar en inglés? Sí, sí. Ok. Ok, gracias. I want to say that I, along with many Americans, condemn, in no uncertain terms, the sanctions of the United States. Quisiera comenzar señalando que los estadounidenses, y yo en particular, condenamos de manera firme todas las sanciones que se le han impuesto a Venezuela. Y quizá usted ha leído una editorial que escribí junto con Oliver Stone en Daily News, donde ambos condenamos los ataques de Estados Unidos contra Venezuela. Y, of course, we also condemn the U.S.'s hostile moves in the Caribbean against Venezuela. Asimismo, condenamos firmemente los movimientos de la marina estadounidense en el Caribe en contra de Venezuela. Actualmente, en Estados Unidos, observamos un gran número de huelgas que se han realizado, donde los trabajadores protestan por mejores salarios y en contra de terribles condiciones de trabajo. And I want to say a lot that Venezuela has been doing this virus, and that, truthfully, the United States could learn a lot from Venezuela about how to fight this pandemic. Además, quisiera expresar mi total admiración por la manera exitosa en la cual Venezuela está combatiendo el COVID-19. En verdad que Estados Unidos podría aprender muchísimo de la manera como Venezuela se está desempeñando en esta materia. Quisiera señalarle, Presidente, que hay muchos en Estados Unidos apoyando la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Le deseamos lo mejor, éxito en esta lucha y felicitaciones en este primero de mayo. Bueno, felicidades. El primero de mayo nació en los Estados Unidos, Dan. ¿Tú me escuchas? Gracias. Dan, el primero de mayo nació en la lucha heroica de la clase obrera de los Estados Unidos. En Chicago. En Chicago. Bueno, la clase obrera de Chicago, de Nueva York, batallando. Te doy las gracias. Fíjate, Dan, te doy un comentario. Bueno, si nosotros no hubiéramos tomado las medidas audaces a tiempo de una cuarentena radical, voluntaria, consciente, desde el 16 de marzo, los números en Venezuela, en vez de ser 335 casos al día de hoy, primero de mayo, tendríamos 213 mil casos. 213 mil casos. Es una cosa monstruosa. Si uno lo ve, ha valido la pena las medidas tomadas, ha valido la pena el sacrificio del pueblo, la lucha del pueblo, y las victorias que vamos acumulando, progresivas, que nos van a llevar a una segunda etapa. Estuve leyendo dos informes hoy. Primero, el informe de la Organización Mundial de la Salud del día de hoy. Y un informe de tres universidades de Estados Unidos, donde hablan de un segundo y un tercer rebrote del coronavirus. Hablan de tres escenarios probables. Si se mantienen las medidas de cuarentena, un segundo rebrote controlado, controlable. Si se relajan medianamente, un segundo rebrote peor que el primer brote. Y si se levantan todas las medidas de cuarentena y se relaja la vida social, un segundo rebrote, doblemente peor en casos y en muertos. Que podría traer después un tercer rebrote, donde ellos dicen sería incontrolable hasta el próximo año. Son los estudios, Jorge Rodríguez, nuestro ministro de Comunicación, también hijo de la clase obrera, de un gran mártir de la clase obrera venezolana, Jorge Rodríguez, padre. Jorge, comenta. Hazte una buena rueda de prensa mañana, comentar estos dos informes científicos, los de hoy. Bien explicados, para nuestro pueblo. La clave, Dan, y se lo digo al pueblo de Estados Unidos, es la conciencia, es la unión nacional, es la disciplina compartida. Gracias, Dan. Saludo a la gente de Pittsburgh. Espero estar pronto en Pittsburgh, visitándolo. O en septiembre, si es posible, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. En cualquiera de los dos. Para que nos veamos, en Nueva York o en Pittsburgh. Mi saludo. Hasta la victoria forever. Hasta la victoria forever. Gracias, gracias. Bueno, parece que tenemos el contacto con Martín. ¿Todavía no? Bueno, vamos a ver a nuestros hermanos invitados internacionales. Raúl Burbano, del Sindicato Canadiense de Trabajadores. Raúl, ¿en qué parte de Canadá estás tú? Saludos. Welcome. Saludos, presidentes. Un saludo fraterno desde los trabajadores. ¿Qué dijo donde estaba? ¿Qué parte de Canadá? De Toronto, Canadá. Adelante, Raúl. Por favor, adelante. Saludos, presidente. Un abrazo y un saludo fraterno de Toronto, Canadá. Desde el pueblo de Canadá y los trabajadores de Canadá, queremos decir que condenamos las sanciones del gobierno de Canadá contra Venezuela. No solo porque viola los derechos humanos de los venezolanos, también van contra la ley internacional y estamos en solidaridad con todos los trabajadores que luchan por la dignidad de los pueblos de América Latina. Muchas gracias, Raúl, por la solidaridad permanente desde el Canadá, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente sensible. Estamos dando una batalla mundial contra una pandemia, contra dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia del neoliberalismo salvaje. Y en las dos tenemos que unir la fuerza de la clase obrera, de los trabajadores, creer, tener fe en la fuerza política, organizativa, productiva de la clase obrera. Hoy por hoy se demuestra que sin clase obrera no hay sociedad, no hay economía, no hay producción, no hay nada. En Venezuela hemos dicho, fíjate lo que hemos dicho, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Si hay que satisfacer las necesidades humanas, alimentos, medicinas y las necesidades fundamentales, la clase obrera está dispuesta a producir con medidas de seguridad extremas y en Venezuela las garantizamos. No a la ligera, no a lo loco, no irresponsablemente, dejando a los trabajadores como en los mataderos de Estados Unidos que los dejaron a su suerte y el 70% de trabajadores de los mataderos de Estados Unidos están infectados y hay varias decenas de muertos ya. No, nosotros tenemos en Venezuela los CEPT, los Consejos Productivos de Trabajadores, ya vamos a hablar con ellos. 2.130 CEPT y son 2.130 unidades productivas, empresas, industrias trabajando. Trabajando, entre cuarentena y producción no hay contradicción, trabajando con sus medidas de seguridad para ir de su casa a la industria, con las medidas de seguridad para ingresar a la industria, con las medidas de seguridad para trabajar, con las medidas de seguridad para salir, con las medidas de seguridad para llevarlos a su hogar. Máximas medidas de seguridad para que nuestro pueblo pueda tener la producción necesaria. Hemos combinado una cuarentena radical, que debe mantenerse radical, consciente, voluntaria, con un plan productivo avanzado. ¿Qué te parece Raúl? Dame tu opinión desde Toronto, Canadá. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Creo que está muy bueno eso, muy importante lo que ha dicho. Y también me gustaría solo mencionar que nuestro presidente del sindicato de los trabajadores independientes canadienses, Michelle, también está en la línea y tiene un mensaje importante para ustedes, los trabajadores venezolanos y venezolanas. Muy bien. Adelante, bienvenido. Adelante, Michelle. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. We can hear you. Let's have a very good, presidente. Thank you. Greetings and solidarity from the Canadian Freelance Union. My name is Michelle Keefe and as president of the CFU, it helps to me and my comrades to look out for some of the most complicated and most generous workers in Canada. Quisiera aprovechar esta oportunidad, presidente, para transmitirle toda nuestra solidaridad desde nuestro sindicato nacional de cuentapropistas, camaradas que están aquí manifestando todo su apoyo con el pueblo de Venezuela. Los trabajadores, nuestras hermanas y hermanos aquí en Canadá están junto con Venezuela en contra de la agresión imperialista, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Nuestra solidaridad para siempre, nuestros mejores deseos para que ya no haya más explotados ni explotadores. Nuestra solidaridad, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La utopía de un mundo sin explotadores y sin explotados. La utopía de un mundo de iguales. Solo la lograremos construyendo fuerzas y avanzando hacia el socialismo. Socialismo o barbarie. Humanidad o capitalismo. Humanidad decimos, socialismo decía nuestro comandante Hugo Chávez, fundador del socialismo bolivariano del siglo XXI. Unir todas nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas espirituales, morales, políticas, sindicales, organizativas, sociales. Construir una gran conciencia de la opinión pública mundial. Una gran conciencia. Si algo está demostrando la pandemia es que la humanidad está urgida de otro modelo de sociedad, de otra sociedad solidaria que distribuya la riqueza con un Estado poderoso de garantías y protección social. Si algo se ha demostrado que las privatizaciones de la salud del neoliberalismo estos 30 años han llevado a la situación que vemos. La peor de todas, Estados Unidos. Estados Unidos, un pueblo que si no tiene un seguro privado no lo atienden y se muere en las calles. Como pasó en Brooklyn. En Brooklyn, 50 cadáveres metidos en camiones de gente que no pudo ser atendida porque no tenían su seguro privado. En Brooklyn. Yo conozco muy bien Brooklyn. Si leyó hemos estado en Brooklyn muchas veces. Hemos caminado por las calles de Brooklyn. O en Brasil. Que el ministro de salud dice ayer que tienen que prepararse porque a partir de la próxima semana vendrán mil muertos por día. Dios santo, aquí en la frontera, en Manaos, en el Amazonas, la frontera con Venezuela, es increíble. Hay 10 cementerios. 10 cementerios. Y no dan abasto a los centenares de cadáveres que están llegando y los están enterrando en fosas comunes. Violando la dignidad mínima y necesaria del ser humano en el momento de partir de esta vida. Nosotros estamos recibiendo venezolanos de todas partes. Hoy hubo un accidente muy doloroso. Le dije al canciller Jorge Arreaza que se encargara personalmente. Un grupo de venezolanos venían a pie desde Perú y fueron atropellados por un camión. No sabemos si fue intencional. Hay varios muertos, Jorge. Me informan en esta hora que hay dos muertos. Seis heridos. Seis heridos, incluyendo uno que perdió las piernas. Venezolanos, venezolanas, hermanos, nuestros. Compatriotas. He dicho a la vicepresidenta ejecutiva, al canciller, que preparen un plan especial para nosotros, traer a esos venezolanos, financiar los autobuses, mandar nuestros aviones otra vez. Lo que pasa es que nuestra línea aérea con Viasa, el gobierno de Estados Unidos la sancionó y estos países del grupo de Lima nos quieren recibir los aviones que tengo listos para mandar a Chile a buscar a los venezolanos, para mandar a Lima a buscar a los venezolanos, para mandar a Ecuador. Vamos, señora vicepresidenta que me escucha, vicepresidenta obrera y profesional, vamos a pagar autobuses, vamos a hacer todo para que vengan. Hasta el día de hoy les puedo decir, han llegado 22.654 venezolanos huyendo de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. ¿Huyendo de qué? Del coronavirus, del coronaambre, de la persecución, de la xenofobia, de la violencia policial, de la mentira, del fraude, de la estafa que fueron objeto los venezolanos que creyeron en las ofertas que le hizo la derecha y el grupo de Lima. En la estafa, han llegado por el Táchira, 13.162 compatriotas, por Zulia, 4.132, por Apure, 3.600, del Brasil han llegado 1.042, República Dominicana 254, México 238 y así por el estilo, 22.654 a esta hora. Y estamos listos para traernos a todos los venezolanos que haya que traerse, donde estén. Muy dolorosa, ayer dije, la muerte de 16 compatriotas, pero sobre todo una muchacha atleta, medallista internacional de la selección olímpica de Venezuela, de badminton, que murió en Medellín, Colombia. Se sintió mal hace siete días y llamó por teléfono, un teléfono que daba en la televisión del Ministerio de Salud de Colombia. La atendió una persona, ella le dio todos los síntomas que tenía, tos, fiebre, dolores. ¿Y tú sabes qué le dijeron? ¿Ustedes saben qué le dijeron? Quédense en su casa y aíslese. Al sexto día se sintió muy mal, nunca fue un médico a verla, nunca le hicieron una prueba, nunca la llamaron de vuelta, nunca. Al sexto día, ayer, se sentía muy mal, no aguantaba, no podía respirar, y cayó muerta en el baño de su casa. honor y gloria, muchachos, qué dolor, Silvia y yo hemos pasado apesumbrados ayer y hoy del dolor de estos venezolanos y venezolanas que han muerto en el exterior solos, sin atención médica, solos, sin familia, no, 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 vengan a Venezuela, vénganse, vénganse ya, y vamos a hacer todo lo posible, vicepresidenta. Ahí tenemos la flota de 24 aviones de conviasa, toda a disposición de traer a los venezolanos del exterior. Y, bueno, busquemos cómo pagar pariendo, porque Estados Unidos persigue las cuentas bancarias, y si yo quiero pagar o queremos pagar el Estado, unos autobuses en Bogotá no se puede, porque no aceptan las cuentas bancarias del Estado venezolano la persecución imperialista, rapaz, criminal del gobierno de Donald Trump. Pero conseguiremos formas de pagar prepago, pues, buscaremos prepago, no sé, pospago, buscaremos la forma, pero los venezolanos tienen derecho a volver a su patria. Desesperados están los venezolanos y venezolanas en el exterior. Bienvenidos a nuestra patria. Bueno, yo quiero hacer un pase, ¿a quién más tenemos a nivel internacional? No se pudo hacer el recontacto con México. Ahí están varios, pero no nos podemos escuchar. mi saludo, pues, a todos los compañeros y compañeras del mundo. Vámonos a Guayana. Allá está la clase obrera de Guayana. Allá tenemos a los trabajadores de Alcaza, Ferrominera, Bricar, Alcaza, Benalún, Carbonorca, Ferrominera, Cabelún, Bausilún. Tienen la palabra que hable la clase obrera de Guayana. Adelante. Gracias, presidente. Aquí está todo el Estado Mayor de la clase obrera de Guayana. Primero, felicitando a todo el pueblo trabajador venezolano en este... A pesar de que son difíciles, nosotros tenemos muchas cosas que celebrar. También es importante y nosotros en la dirección de todo el Estado Mayor mandarle a usted un reconocimiento especial. Ha sido usted, señor presidente, hermano, obrero, presidente, el que más ha trabajado en estos últimos días en función de preservar la vida de nuestros trabajadores. Pero también en medio de todo este asedio, en medio de todas estas sanciones, usted ha mantenido la paz en Venezuela porque usted ha mantenido la furia interna que sufre la clase obrera, que sufre el pueblo venezolano producto de todas estas sanciones. También en medio de la pandemia su conducta ejemplar, poniendo la vida por encima de todas las cosas, poniendo al ser humano por encima de todo, siendo la humanidad más humana y los trabajadores para eso tiene para nosotros mucho valor, nuestra familia, nuestros compañeros, la solidaridad que usted ha expresado a nuestro pueblo, la protección a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos. En ese sentido, los consejos productivos de trabajadores hemos estado acompañando, recibiendo sus instrucciones y organizándonos en la fábrica para garantizar la producción de manera organizada, creamos contingencias en medio de la pandemia, organizamos por procesos productivos. Iniciando ¿Cómo está el proceso productivo? ¿Están todas las empresas trabajando, laborando? Sí, las empresas de Guayana todas están trabajando. ¿Cómo está el tema de la seguridad para la salud de los trabajadores? ¿Qué me cuentas? Todo el protocolo de sanidad que usted ha venido recomendando se está cumpliendo desde que el trabajador sale de su casa, entra a la fábrica, lavo ocho horas y regresa completamente protegido. Por eso la consigna esa de que entre cuarentena y producción no hay contradicción. Aquí se aplica plenamente eso. Y en esta etapa más bien ha habido aumento en la producción. Y nosotros en el nuevo modelo de gestión socialista que hemos... Ha habido aumento de la producción. Tremenda noticia. Y así quiero en la industria del hierro, del acero, del aluminio, de las briquetas, en la industria petrolera, en la refinería, en la petroquímica, en todas las industrias, en la agroindustria, en el campo. Esa es la consigna. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Lo que hay es crecimiento de la producción. Crecimiento. ¡Qué bueno! Mira, ahí está demostrado que nuestro modelo humanista, socialista, hasta en eso, es superior a las contradicciones del capitalismo, a la locura del capitalismo. Adelante. Sí, hermano presidente, nosotros, a pesar de que estamos en contingencia y está yendo un número lo que decidimos en los consejos productivos de trabajadores para mantener la producción, hemos venido, después del sabotaje eléctrico, hemos venido incorporando fábricas, sector aluminio, ya han penalón incorporado un poco más de 19 celdas. Las brinqueteras se encuentran a su máxima capacidad. El sidor, planta de peya, allá está, por arrancar desde una paga mayor, ferrominera, se encuentra en producción, Bauxilum, está activada y produciendo con parámetros de calidad. O sea, todo lo que tiene que ver con la producción, el complejo industrial de Guayana está en alza de producción. También, presidente, es importante lo que hemos estado haciendo en cuanto al modelo de extrosocialismo. Nosotros creamos batallas, que tengan algún tipo de problema, nos vamos todos los trabajadores de manera organizada a atacar eso. En los últimos días hemos estado en el norte de Monagas y en el sector de Morichal apoyando a los compañeros petróleos. Estoy bien informado de eso, pero tú sabes que algunas cosas, como decía el gran apóstol José Martí, en silencio tienen que ser. Estoy bien informado de eso y de muchas otras cosas más que ustedes están haciendo. Y tenemos un enemigo, el imperialismo, los factores terroristas internos, golpistas, traidores. Y esos factores están todos los días calculando planes, moviendo dinero para sabotear la industria, para sabotear la electricidad, para sabotear las refinerías, para sabotear el petróleo, para sabotear los servicios públicos, para sabotear el país. Así que la clase obrera tiene que cumplir su papel de vigilante de los procesos. Ojo a visor, clase obrera, ojo a visor, CPT, máxima unión cívico-militar-policial, mil ojos, mil oídos. Digo yo, la consigna para la clase obrera hoy primero de mayo, preservar y cuidar la salud, salud, salud y más salud. Trabajar y producir, crecer, crecer, crecer. Y moscas en el combate con los cuerpos combatientes de la milicia, sus fusiles, sus cohetes, sus misiles. A buen entendedor, pocas palabras. Lo resumo. Salud, trabajo y fusil. Con la clase obrera, hasta el fin. Esa es la consigna. ¿Qué les parece? Sí, hermano. En eso, también nosotros hemos estado preparando, por intusiones de usted, tenemos los cuerpos de combatientes que se prepararon en esta etapa más de 3.000 en método táctico de resistencia revolucionaria, en lanzamiento de misiles higras y de batería antiaérea ZU-23. O sea, que si alguien, la oligarquía interna pretende algo, ahí está la clase obrera. Y si los imperialistas también estamos preparados para que con protección interna organizados y armados. Con su dirección, presidente, y armados. Tenemos un parque de armas de más de 5.000 fusiles que tenemos en Guayana dispuesto a defender la revolución y defender nuestra rata. Al que tenga oídos, que oiga bien. Que tenga ojos, que vea bien la clase obrera, el pueblo, la milicia nacional bolivariana. Hemos llegado a más de 4.100.000 milicianos y milicianas. Y están los cuerpos de combatientes. Yo quiero ponerles una tarea. Atención, general en jefe obrero Vladimir Padrino López. Atención, almirante en jefe de los mares obreros Remigio Ceballos. Atención, mayor general cristiano y obrero Bernal Martínez. Atención, estado mayor de la clase obrera. Les pongo una tarea. En tres meses quiero que estemos al 100% de cuerpos combatientes todos los consejos productivos de trabajadores, todos los CPT, todos, los 2.130 CPT, todos, tenga sus cuerpos de combatientes, sus fusiles, sus iglás, sus misiles y su antiaérea. Todos. ¿Qué les parece esta meta? Excelente, presidente. Nosotros siempre vamos a estar disponibles, sobre todo con usted al frente, que sin duda alguna, repetimos, ha sido un ejemplo de lucha para el pueblo venezolano pero también para los pueblos del mundo. La clase obrera siempre va a estar a su lado y todos los trabajos del país estoy seguro que están a su lado y dispuestos a asumir la responsabilidad que usted nos dé. Muy bien, gracias a Guayana. Amo a Guayana, amo a la clase obrera guayanesa y amo a la clase obrera venezolana porque soy un presidente de la clase obrera, soy un presidente obrera y me siento orgulloso de ser un presidente sangre roja. Yo soy sangre roja. Otro, sangre azul, bueno, allá ellos, yo soy sangre roja, rojita de verdad, compadre, roja, rojita de verdad. ¿Ah? Yo quisiera que hiciéramos un balance, por ahí está Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular, de los trabajadores, de las trabajadoras, Eduardo además es profesor, saben ustedes, de historia y geografía, líder del Magisterio venezolano por muchos años, de base, líder del liceo, delegado del liceo, este hombre que está el exteniente de milicia además y ha estado personalmente visitando todas las empresas que están produciendo con su CPT. Eduardo, escúchame, yo quisiera que le dieras un balance a nuestro pueblo de cómo está el proceso productivo de los consejos productivos de trabajadores. ¿Cómo ves tú? ¿Los CPT están más débiles o están más fuertes? Adelante, Eduardo. Saludos, presidente, muchas gracias por darnos la palabra y hacer un balance de lo que hemos venido haciendo. Efectivamente, entre el 20 de marzo y el 24, 25 de abril estuvimos, visitamos más, 22 entidades de trabajo en todo el país de todos los sectores, del sector agroalimentario, del sector farmacéutico, de la industria de empaques y envases, de la industria de higiene y aseo, personal, de las empresas básicas, de PDVSA incluso, estuvimos visitando, haciendo, primero, bueno, viendo la producción, conversando, contactando a los trabajadores que las trabajadoras. En primer lugar, nos conseguimos, presidente, con una clase obrera comprometida, con una parte de empresas del sector privado, ¿ok? Entonces, nos encontramos allí a los consejos productivos de trabajadores asumiendo la vanguardia en el proceso, en los procesos productivos, presidente, acompañando y avanzando con las políticas y los planteamientos que usted ha venido haciendo. En el sector público o en las empresas del Estado, en el caso que estuvimos, por ejemplo, en tres empresas del alubilio, en dos griqueteras, allá en el Estado de Bolívar, que estuvimos en PDVSA-BASA, hemos estado en empresas recuperadas por los trabajadores, como en el caso de Cartón de Venezuela, Plantas Petales, y ahí, de verdad, presidente, hemos encontrado una clase obrera fuente y los consejos productivos de trabajadores asumiendo su responsabilidad en el proceso de participación protagónica de la planificación y la ejecución de la producción. En el caso de las empresas del Estado, apropiado del modelo de gestión empresarial socialista que fue aprobado en el Congreso Constituyente de la clase obrera en noviembre de 2018, que usted aprobó también en eso Portugal, cuando transcuramos ese Congreso Constituyente. En el caso de las empresas básicas, avanzando con mucha fuerza, también en Pequibén, presidente, en la petroquímica de Venezuela, ¿no? y avanzando también allí en nuestra industria petrolera. Y es un impulso muy importante con los CPT. En síntesis, tenemos unos consejos productivos de trabajadores, una vocería de los consejos productivos de trabajadores en todos los sectores, conscientes, organizadas y asumiendo responsabilidades. La batalla que estamos dando, por ejemplo, y que estamos dando en este momento, dirigidos por usted, presidente, contra la especulación, contra la guerra de precios, que se han tomado medidas de ocupación temporal de empresas, de ventas supervisadas, de fiscalización, en este trabajo, los consejos productivos de trabajadores de la agroindustria, que es donde tenemos más consejos productivos de trabajadores, presidente, de los 2.130 consejos productivos de trabajadores que se señalan en el sector agroalimentario, tenemos 1.254 consejos productivos de trabajadores registrados, de los 2.130. Y ese papel importante para efectos del seguimiento a la agroindustria, al sector alimentario, que están cumpliendo los CPT, por eso allí se viene haciendo un proceso importante de información, pero además de participación en la determinación de nudos críticos, de resolución de problemas. Eduardo, ministro, yo conozco Eduardo Piñate, el siglo pasado, quien me escuche dirá, bueno, pero Maduro tiene 100 años, como Matusalén, por lo que he vivido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años, tengo como 100 años, o más, sobreviviente de varios atentados, 15 millones de dólares ha ofrecido por mi cabeza Donald Trump, y pare usted de contar. Y de algunas escaramuzas también. pero estamos bendecidos por Dios Padre Creador, cubierto con la sangre de Cristo Redentor, y no han podido ni podrán con nosotros, por ninguna vía, y listos con la furia bolivariana para el contraataque de ser necesario, activado así. ¡Furia bolivariana a la calle! ¡Activado! No se diga más. Ahora, Piñate, yo necesito en 24 horas que hagamos una reunión donde estés tú, estén tres delegados de los CPT, esté el equipo del general Padrino de la gran misión de abastecimiento soberano, esté el doctor Tarek Al-Aizami, viceministro, vicepresidente de Economía, y la vicepresidenta ejecutiva Delsi. Porque yo quiero tener el mapa claro de qué más puedo hacer como presidente para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de los 2130 CPT del país. Yo sé que puedo hacer más. Más que lo sé, estoy obligado a dar más. no nos conformemos. ¿Qué más necesitan en inyección de recursos, financiamiento, materia prima, transporte, seguridad, salud? ¿Qué más necesitan para crecer? Como decían de Guayana, para crecer, no sólo para mantener la producción, sino para crecer. Y sobre todo en esta etapa, una tarea se la doy a los CPT, una tarea que se los doy especialmente. Hermanos, escúchenme. Esta es la cámara, ¿verdad? Mírenme en los ojos. Se los pido a nombre de la mujer que dirige la familia, de la madre, de la abuela, que tiene dos, cuatro, seis hijos o más. Se los pido a nombre del trabajador, del abuelo, de la abuela. Se los pido a nombre del pueblo de Venezuela, a los CPT. Tóquense el corazón. Paren la especulación en la industria, en la industria. Establezcan los precios justos ustedes, poder obrero. Establezcan los precios justos. Y yo los haré respetar a través de los organismos conducentes y correspondientes. Es una tarea especial que le doy a la clase obrera. La clase obrera no puede ser sorprendida de un momento a otro. ¡Pum! Que disparan los precios. ¿Qué es eso? Pónganse los pantalones. Tomen medidas. Llaman a la policía, a los militares. Y a quien haga eso me lo detienen y lo entregan a la fiscalía inmediatamente. No, no puede ser el ladronaje. No puede ser. Hemos tomado un conjunto de medidas de ocupación temporal, de venta supervisada y están funcionando. Están funcionando. De diálogo, de precios acordados. Hemos firmado y están funcionando. Y dialogando con todos los sectores. No importa que algún sector se ponga en situación de berrinche. No me importa. Yo voy a dialogar. Y por la vía legal tienen que cumplirle al país. Sobre todo la agroindustria. Sobre todo la agroindustria. De esta pandemia, yo lo he dicho, y le digo a la clase obrera hoy, día internacional, de los trabajadores, las trabajadoras, tiene que surgir en Venezuela un nuevo modelo económico. Así como he dicho, tiene que surgir un más poderoso, mejor y nuevo sistema de salud público. Y ya está surgiendo. Tiene que surgir un nuevo y mejor, más sano sistema económico de producción, distribución, comercialización de los productos, de todos los productos. Esa es la tarea, Tarek, que me escucha, me escucha, Tarek, me escucha vicepresidenta, me escuchan compañeros, me escuchas Eduardo Piñate, me escucha clase obrera, esa es la tarea, construir una nueva economía sana, productiva, sana, 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 sana. Cortar lo que hay que cortar por lo sano. ¿Me entienden? Cortar lo que haya que cortar por lo sano y garantizar la producción y que el producto circule y llegue a la familia venezolana a precios correctos, justos. Es una batalla que hemos dado por todos estos meses, todos estos años y creo que en esta etapa de pandemia es cuando la podemos ganar. Tengo esa fe, Eduardo, ¿qué más me puede decir? No sé, por ahí está el compañero constituyente compatriota bolivariano Francisco Torrealba. Ya viene, presidente. ¿Yo dónde está? Ahí, 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 ahí. Ah, tenía dudas, no sé, dónde estuviera. Francisco Torrealba, ¿qué me dice a nombre de la constituyente? De la lucha de todos los días. Francisco, adelante. Bueno, buenas tardes, mi querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. Un gusto saludarle a usted, a todos los que a esta hora en todo el planeta y en toda la República Bolivariana de Venezuela están escuchando sus orientadoras palabras. Bueno, presidente, usted sabe que en medio de esta revolución bolivariana socialista chavista, el proceso de empoderamiento de la clase obrera nos ha llevado a tener un bloque de 79 constituyentes. Hoy, por cierto, el colega presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón y la Junta Directiva recibieron al ministro, al vicepresidente de gobierno, el ministro Reverol, con un planteamiento de una ley y ha sido convocada a una sesión para la semana que viene, donde se tratarán aspectos importantes y trascendentes como los que ha logrado venir tratando la Asamblea Nacional Constituyente que trajo la paz que usted convocó en una demostración más de sagacidad y de inteligencia que podía resolver la crisis que existía en ese momento tres años atrás cuando usted en la avenida Bolívar acompañando estábamos nosotros allí a usted cuando convocó esta Asamblea Nacional Constituyente que ha venido trabajando por el país frente a la posición apátrida de destrucción que ha mantenido una mayoría circunstancial que se ha vendido a los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América y que se ha prestado para saquear nuestra nación por vía de la expropiación de nuestros principales patrimonios se robaron la empresa de Venezuela Silgo se han robado también con la complicidad del gobierno colombiano o la empresa Monómeros han hecho los escándalos más gigantescos de corrupción en las últimas décadas y no se sabe hoy en día a dónde han ido a parar los cientos de millones de dólares que a cuenta de unas supuestas ayudas han venido recibiendo y se los han venido robando presente nosotros hoy primero de mayo estamos ratificando desde todas nuestras trincheras desde todos los sectores que estamos con ustedes rodillos en tierra y que bueno nosotros vamos hasta el final en esta batalla emancipadora como dice la nueva consigna torrealba salud trabajo y fusil con la clase obrera hasta el fin hasta el fin presidente un abrazo que Dios los bendiga hermanos sigan adelante todo el país todos los cpt todo el alto mando de la clase obrera en todos los 23 estados más en caracas tenemos una fuerza sindical una fuerza obrera una fuerza de consejo de trabajadores poderosa la más poderosa que jamás se haya tenido una fuerza revolucionaria en venezuela y afinándola con nuevas tareas ahí les dejo estas tareas 24 horas el plan de apoyo financiero productivo y logístico 24 horas 3 meses el plan para tener cuerpos combatientes de la milicia nacional en todos los cpt con fusiles cohetes y misiles para defender la patria seguir avanzando seguir avanzando tienen tareas productivas tareas de defensa cuidar la salud de la clase obrera quiero ratificar a toda venezuela que mañana sábado 2 de mayo y el domingo 3 de mayo tendremos una jornada de flexibilización de la cuarentena para los niños y niñas y para los adultos mayores las personas mayores de 65 años los horarios de sábado y domingo atención con su tapabocas con su gorrito con su protección con sus guantes si es posible ¿verdad? sábado y domingo en la mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía los adultos mayores nuestros abuelos y abuelas de 65 años de 65 años en adelante salir a caminar agarrar sol aire etcétera con su tapabocas con todos sus cuidados y sábado y domingo de 2 de la tarde a 6 de la tarde los niños y las niñas con sus padres y madres sus abuelos y abuelas con sus bicicletas patinetas he dicho que se ha puesto de moda hay que hacer un reportaje varios reportajes del papagayo está de moda en montaña barrio llano papagayo los niños y las niñas sábado y domingo sábado y domingo ya saben cuarentena flexibilización todo seguro una flexibilización segura Venezuela el mundo nos observa con admiración por la disciplina la conciencia y el ejemplo que está dando nuestro pueblo en la cuarentena por el esfuerzo que hemos hecho por controlar la pandemia por el esfuerzo que hemos hecho para llevar salud a nuestro pueblo he dicho Venezuela si se puede claro que se puede con la unión de todos y todas no tenemos que pensar todos igual solo tenemos que sentir entre todos que a Venezuela hay que protegerla que la familia hay que protegerla y eso se hace con amor conciencia con disciplina con organización atendiendo todos los cuidados como lo hemos hecho hasta ahora el Washington Post el Miami Herald el Tiempo de Colombia el ABC el País de España el 15 de Marzo el 20 de Marzo decían que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia en el mundo no podemos nosotros dejar de lado que son sus malas intenciones y que si ellos pudieran infectarnos de la pandemia lo harían desde Bogotá Iván Duque desde Washington Donald Trump si pudieran infectar a Venezuela con la pandemia lo harían no lo dudarían por eso nuestros cuidados tienen que ser extremos y hoy yo quiero terminar esta jornada del primero de mayo cuánta falta nos hace la calle marchar miles doscientos trescientos cuatrocientos mil trabajadores en las calles como siempre en esta revolución bolivariana y obrerista cuánta falta nos hace pero el amor nos conecta el corazón y con el corazón conectado de amor yo les pido que le demos un gran aplauso a todos los trabajadores de la salud a los médicos a las médicas a los enfermeros a los camilleros a los cocineros a las cocineras a los policías a los militares un gran aplauso de toda Venezuela para la unión cívico militar policial para el personal de la clase obrera de la salud muchas gracias gracias mundo bueno socialismo o barbarie venceremos buenas tardes a toda Venezuela muchas gracias los trabajadores y trabajadoras venezolanos hemos recuperado el sentido el espíritu del primero de mayo como día de lucha por el socialismo de batalla anticapitalista para impulsar la revolución socialista y lograr cada día mayores niveles de justicia social de inclusión de igualdad de felicidad nosotros estamos obligados a preservar el futuro que vamos labrando el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestra patria primero de mayo día de la clase obrera heroica de Venezuela escribiendo la historia de los trabajadores de las trabajadoras su decisión absoluta de defender la patria de defender la revolución al costo que sea necesario defenderla porque esta es la fuerza del amor de una revolución que cada día se fortalece más enfrentando dificultades cada día somos más poderosos cada día somos más fuertes cada día mayor el amor que sentimos por nuestra paz gloria al maravilloso adelante bien con este mensaje del presidente Nicolás Maduro a la clase trabajadora venezolana finaliza esta emisión vespertina de la noticia muchísimas gracias por su atención feliz tarde